El problema de la gasolina sigue igual, la verdad la gente pues no cree en las promesas de los diputados, no cree en las promesas que nos están dando, ¿por qué? Porque no ha habido ahorita una respuesta en concreto, ni siquiera decir no, que ya el diputado Adán Ruiz sí la subió al Congreso, inclusive él nos prometió darnos una noticia el día de ayer, o si a lo más tardar el día de hoy, hasta ahorita pues no he recibido ninguna llamada de ningún diputado, que fueron los que se comprometieron, el diputado Adán Ruiz y el diputado Andrés de la Rosa, entonces pues la verdad estamos ahorita en espera, este día estamos esperando, a eso vinimos, a eso acudimos aquí a Mexicali, si no tenemos una respuesta favorable, pues vamos a acceder al bloqueo de la carretera. Formamos un comité de cinco personas hasta ahorita, que es presidenta, su servidora, y aquí el ciudadano de Alcalá, y pues cuatro personas más que ahorita están allá adentro. ¿No ha tenido represalias por parte de autoridades federales o municipales? Pues hasta ahorita afortunadamente no, pero sí en las aclaraciones que están dando el delegado de San Felipe, nuestro delegado diciendo pues que no, que no nos hagan caso, que realmente San Felipe está muy bien, que San Felipe no tiene ningún problema, me gustaría que fueran y se dieran cuenta en las carreteras, simplemente la carretera, la calle de la delegación municipal es un cochinero, no sirve, tiene años así, entonces yo no sé por qué se jactan en decir, sí está muy bien San Felipe, una ambulancia te cobra seis mil pesos, un traslado a Mexicali, se les hace justo, no tenemos insumos, el centro de salud no tiene una jeringa, ayer precisamente un taxista de San Felipe me hizo la aclaración en la reunión que tuvimos el día de ayer con el comité, me dice que le hablan del centro de salud pidiéndole una jeringa, porque no había, y me dice ¿cuánto crees que le costó la jeringa? 40 pesos. Y digo yo ¿por qué 40 pesos? Pues el viaje se lo tenía que cobrar. Entonces ¿cuánto sale una jeringa en el centro de salud? 40 pesos. Entonces eso es injusto, a mí se me hace injusto que no tengamos ningún apoyo por parte del gobierno. Pues nosotros esperando el día de hoy alguna noticia a favor o en contra, pues la verdad lo más pronto posible sería este fin de semana, planeado este fin de semana o el próximo. ¿Ahorita qué diputado es el que está apoyando aquí o lo de la homologación? Pues el que subió la propuesta fue el diputado Adán Ruiz y el diputado de la Rosa. Entonces pues la verdad ellos son los únicos que hasta ahorita se han arrimado a nosotros, pero pues esperemos que sean todos, que se unan porque son bastantes diputados y la verdad pues San Felipe no está siendo escuchado, está en el olvido y pues nosotros estamos aquí para alzar la voz para que nos escuchen y nos atiendan las peticiones, sobre todo lo de la gasolina. ¿Actualmente el precio de la gasolina? ¿Cómo se encuentra el precio de la gasolina de San Felipe? ¿Cómo está? Ya como 13.80 hasta ahorita, como en 14.20.